Tocala, tocala Tocala, tocala, tocala ¡Oye! Se torna la revuelva y encana la fina infelicidad Tocala, 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 tocala palma O sevillana, baila gitana con ese duende pañito Va con mantilla y perineja Va con mantilla va O con su gata de cola Tocala, tocala en la cartelaria Tocala, tocala, siete canarias Y hay una floría para soñar Cinco niñas, baleares, flores y lunares en medio del mar Tocala, tocala, neca bonita Tocala, tocala, gloria bendita Y agua de jota tiene el pilar ¿Dónde la hará con esa bebé la belleza y el golpe bailar? Tocala, 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 tocala Que cuando el paña se pone a bailar Tocala, 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 tocala Se torna la tremolita y encana la fina infelicidad Tocala, 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 tocala palma Por sanillana, baila jitana Con ese duende pañito Va con el arte en sus manos Va con el arte, va En su pie y en su desplante Tocala, tocala, viene la banda Tocala, tocala, vaya pa' canta Baila Valencia con sus niños Y entre moros y cristiano Baila lobo el talo con mi rico son Baila lobo el talo con mi rico son ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.